Ahora cuando lleguemos arriba, paro, paramos y reproduzco el vídeo para ver si va bien la inclinación. en línea de entrada y está en el ladrón, paramos en las cifras de la perla, por favor, así dividimos a la encerrada. ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Te has hecho? ¿Te damos una foto y yo en tu puta madre? ¡Te jodí! ¡No te jodí! ¡No tenemos que haber habitado! ¿Qué? ¡No tenemos que haber habitado! ¡No da igual! ¡Vamos en pareja de dos y no tiene espacio para pasar! ¡Vamos en pareja de dos y no tiene espacio para pasar! Estamos quedados porque vamos ocupando todo el carril. Pero yo lo hago a posta. Vamos a girar y me vas a adelantar justo cuando estoy girando, normal. Ya somos grupos. Ya podemos hacer lo que nos plasta. No, yo muchas veces, lo he dicho, yo me meto en caminos allí en Talavera. Como sean estrechos, yo voy por mitad. Encima vas a un lado y te vas metiendo aquí, tío, que te va dando con el parachoques en la rodilla casi. Claro, encima que te echas a un lado, efectivamente. Yo cuando veo así que es muy estrecho, digo lo siento machote. Digo aquí no cogemos los dos. ¡Uuuh! Digo vete por carretera, no te vayas por camino. Digo, quiero vente en bici y así le cogemos los dos. Si me voy a ir por aquí, pues por bueno siempre años. Pues barato no hay nada a verlo. Bueno, bueno, bueno. Ahora mismo hay oportunidad de cogerlo. Oye, ¿y una VFR? Están caras también, eh. Me he metido, tío. Mira, me salvo a llamar una oportunidad en Madrid. Te acuerdas? Te acuerdas? Anonimo, no hay nada. Te acuerdas? Anonimo, no hay nada. No hay nada. Ya hay un tipo de de de... Ya no, ahora mismo. Ya hay un tipo de de de... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video